Soy Ramiro Sordo, nací el 29 de junio de 2000 en Las Rosas Santa Fe y soy actual jugador de la Reserva de Ñuvel. La sensación que tuve en pintar la pensión fue una alegría muy linda, emocionante, ya que es el lugar donde vivo y es el lugar donde Ñuvel me da las herramientas para poder vivir y poder ser mejor futbolísticamente. Soy Mateo Macari, nací el 29 de diciembre del 2000, soy de Rosario y soy actual jugador de la Reserva de Ñuvel Solvoís. La sensación de poder colaborar con el club, ir a pintarle el colegio, creo que fue una sensación muy linda, poder devolverle al club, no tanto en lo futbolístico, sino también colaborar con otros ámbitos que no sea con jugar a la pelota, creo que era necesario que podamos ayudar y creo que de a poquito podemos ir colaborando con el club con otro aspecto que no sea en lo futbolístico. Con los chicos lo tomamos muy lindo y muy bien, como te dije, una sensación muy linda y pintar nuestra casa en la pensión de Ñuvel es muy lindo. Creo que esa es la ideología de Ñuvel, que es ayudar y colaborar cuando las cosas no están bien y poder colaborarlo, creo que es el aspecto importante que tiene Ñuvel en estos últimos años. Cuando Martín Mackey nos propuso la idea, creo que todo el grupo de Reserva lo aceptó y lo aceptó con gusto y fueron con muchas ganas los chicos de poder ayudar y eso es lo importante. Mi expectativa para este año es ser mejor que el 2017 y mantenerme en el plantel de Reserva. Y mi expectativa para este año creo que es terminar haciendo una muy buena pretemporada y poder ganarme un puesto de la titularidad en el equipo de Reserva.